Hoy estoy de nuevo en San Cugat, vamos a grabar el museo del cómic y la ilustración, vamos a explicar un poquito todo lo que podemos encontrar aquí, las exposiciones que se hacen y todo un poquito sobre este museo. Ahora vais a estar viendo unas imágenes y vamos a hacer una, bueno no va a ser entrevista, va a ser una pequeña charla, pero vamos a contar un poquito pues todo lo que, cómo funciona el museo y cómo funciona todo, ¿vale? Así que vamos a empezar. El museo está situado justamente en la plaza Bebventura de San Cugat. Hola a todos, me llamo Fernando Oveja y trabajo aquí en el Museo del Cómic. Bueno, hago un poco, voy a explicar un poquito lo que hago, un poco de todo. Yo me encargo de tareas administrativas, también me encargo de administrar todo lo que son las visitas de los colegios, hago visitas guiadas, un poquito de todo, ¿no? Y bueno, voy a explicar un poquito pues lo que pretendemos con el Museo del Cómic. El Museo del Cómic nació pues hace unos, van a ser cinco años ya, ¿de acuerdo? Y es el único museo que yo sepa que está dedicado a explicar la historia del cómic en España. Se explica desde los inicios en el siglo XIX, pues hasta la actualidad. Nosotros llegamos hasta los años 2000 más o menos, ¿no? Y lo que pretendemos con todo lo que tenemos expuesto, con todas nuestras salas, con las salas temporales que tenemos, lo que pretendemos es que se tenga en consideración el valor que tiene el cómic en este país, ¿no? Antiguamente tenía más valor porque, digamos que el cómic era una ventana abierta al mundo. Hoy en día con la tecnología se nos olvida de lo importante que fue, ¿no? Porque claro, hoy están las tablets, están los móviles, están los ordenadores, está internet, ¿no? A veces cuando le digo a los críos, ¿tenéis internet en casa? Todos, sí, ¿cómo no vamos a tener? Pues mi generación no tenía internet. Y más que nada es eso, lo que pretendemos es poner en alza el valor que tiene el cómic. Decir que, bueno, en Cataluña, por ejemplo, el 60% de la industria era de aquí. Y simplemente que no se olviden a tantos y tantos autores tan famosos que han habido en este país. Muchos de ellos se tuvieron que ir a trabajar fuera. Bueno, o sea, hay condiciones y condiciones en según qué sitio. Pero más que nada la función es esa. Que los chicos sepan el valor que tienen, que se diviertan aprendiendo, que descubran la de autores y autores que han habido y que aprecien este noble arte del dibujo, en especial el cómic. ¿Cada cuánto hacéis las exposiciones? ¿Cuánto duran? Las exposiciones, hacemos exposiciones en el museo y pueden durar tres meses, cuatro, depende. Depende de lo que tardemos en preparar la siguiente, en las personas que os ofrezcan, ¿no? Y, bueno, suelen ser muy variadas, ¿no? Ahora mismo, no sé si... Bueno, me estáis bien, que tengo detrás a Batman. La exposición que tenemos montada es la de Batman y porque cumple 85 años, ¿no? Ya es un yaguete y hay que venerarlo como tal, ¿no? Y tenemos, pues, de todo. Tenemos desde los primeros cómics que se sacaron de Batman hasta los últimos que se han sacado. También lo combinamos un poquito, pues, con carteles de cine. Esto nos gusta mucho hacerlo, poner carteles de cine para que se vea un poco como ha cambiado la estética, ¿no? Y realmente, pues, eso, cada tres meses vamos variando. Hemos tenido el mortadero, hemos tenido el Batman, una exposición de Superman. Tuvimos incluso una exposición de bola de drag donde se exponía cómo se hacía la animación antiguamente. Era muy chulo porque se podía observar los acetatos. Porque antes, para hacer animaciones, se pintaban en acetatos y tenías que dibujar, pues, ya sabéis, para animar 25 imágenes por segundo, sacar multiplicaciones. Ya veréis lo que se le da ahí. Se pintaba todo a mano con pincelero, una burrada. Vamos, que hemos tenido exposiciones importantes y habrán exposiciones importantes, la verdad. Por aquí vemos también que tenemos una tienda dentro de este museo donde podemos encontrar todo tipo de cómics, sobre todo las obras más importantes que se publican, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aquí podemos ver un poquito más o menos de cómic europeo y algunas cositas también muy importantes dentro del mundo del cómic americano, superhéroes y cómic humorístico. Y el tema visitas, sobre si viene mucha gente o viene poca, eso varía mucho dependiendo de la exposición que tengamos en el momento. Cuando más suele venir la gente es los fines de semana, porque los fines de semana, bueno, es un momento que estás con la familia, que puedes salir, que no estás trabajando, estás desconectado, por decirlo de alguna manera. Puedes prestar atención a aquello que te interesa. Y los fines de semana sí que notamos que viene más gente. Entre semana es cuando viene menos gente. Yo supongo, pero supongo que es porque todos tenemos nuestra vida, trabajamos, entonces es más complicado. Pero bueno, en general, las personas que les gusta el mundo del cómic, yo les aconsejaría que vinieran. No es porque yo trabajo aquí que trabajo, pero simplemente es porque si te gusta el cómic, puedes ver muchísimos originales en las paredes. Y si dibujas, si dibujas, tienes que venir más todavía, porque es que entonces lo apreciarás mucho más. Porque estás viendo la de páginas que tenemos colgadas originales, la de horas que han invertido los dibujantes. Es súper interesante realmente. Y nada, ya te digo, a veces ha venido gente aquí un sábado y se ha tirado por la mañana, luego me ha pedido que le imprimiera el ticket para volver por la tarde y por la tarde acababa de verlo. Porque si vas realmente a leértelo todo, no puedes. Necesitarías dos días, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y eso. Más que nada, el tema visitas va de esta manera. Ya os habréis dado cuenta anteriormente, pero como podéis observar, cada habitación y cada departamento de este museo está abanderado de una manera en la puerta donde se encuentra la época de ese tipo de cómic o eso que vamos a ver en esa galería. Ahora estamos subiendo las escaleras que es donde está la exposición de Batman, que es la que hemos visto anteriormente. Ahora estamos viendo más originales, más cositas así de todas las épocas. Vemos también algún que otro cartel que no llega a ser original, pero sí sus originales dentro de todas estas maravillas que realmente merecen muchísimo la pena de venir a ver el museo, ya que es el único museo, creo yo, que podemos encontrar de esta magnitud aquí en este país. Sí que es verdad que en Badalona, mi ciudad, se iba a construir un museo enorme del cómic y la ilustración, pero fue un proyecto que, bueno, desgraciadamente se abandonó, justamente estaba detrás de donde viven mis padres. Pero bueno, tenemos este museo en el cual podemos encontrar todas estas maravillas y ahora nos va a contar unas cositas más. Fernando. Otro tema a comentar es que desde el museo para que los niños aprendan, que es súper divertido, hacemos también un montón de cursos, hacemos cursos, hacemos talleres, según la época, pues hacemos un taller de Halloween, o hacemos un taller de Semana Santa, en vacaciones también hacemos semanas donde pueden venir los niños a aprender a dibujar. Y tenemos una pequeña aula en el museo que está justamente detrás detrás de la panzana y ahí es donde damos clases y se enseña un poco de todo. Se enseña ilustración, se enseña cómic, se enseña manga, y al fin y al cabo es lo mismo que cómic, ¿no? Son dos diferentes estilos, pero es dibujar cómic al fin y al cabo. Sí, al final la palabra manga es cómic en Japón. Claro, es que es eso, ¿no? Si vamos a Italia es la fumetti, si vamos a Francia, esto no me va a salir, lo que es el bancher de cine. ¿Cómo se dice? La bancher de cine. Vamos a decir. En fin, algún día o meses atrás. Pues eso, lo que necesitamos en el museo es que se apetece todo lo que es el mundo del cómic y si a los niños les gusta dibujar, pues oye, habrá que dar clases y es de lo que nos ocupamos también, con profesionales, gente que vive del medio, que trabaja en el cómic, que algunos publican en Francia, ¿no? Hay uno que se llama Jaime, no sé, eso sonará, que es el publican en Francia. Pues hacemos un poquito de juego. ¡Gracias! 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 Antiguamente se ponían lo que eran los diálogos pegados encima de el original. ¡Gracias! 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 Dejadme en los comentarios que os parece este museo lo que habéis podido ver no está todo, por supuesto, entonces saldría un vídeo mucho más largo si visitamos cada cosita, si lo vemos todo, pero bueno, es un incentivo para que vayáis a visitar el museo y sobre todo que sepáis que en varias ocasiones estoy dando cursos con ellos, ahora estoy llevando un curso con niños, que ya os lo comenté en otro vídeo, pero suelen salir muchos cursos en los que voy allí y participo pues explicando algunas clases. Pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, dejad vuestro like y vuestro comentario, os dejo por aquí un vídeo que os pueda interesar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!